Bueno, pues después de unos 20 minutos o así, ya he hecho espacio, ¿vale? Debería haber hecho lo que he hecho al final, desde el principio, ¿no? Borrar los vídeos antiguos, ¿no? Los que ya habéis tenido en el canal. ¿No? ¿No se me había pasado por la cabeza? Bueno, realmente sí, pero no los encontraba. Y cuando los he encontrado, pues ya... Lógicamente ocupaba un giga y pico. Y al borrarlo, pues... He liberado bastante espacio. Espero que ya no haya ningún fail de aquí al final. Espero que pueda grabar todo lo que me queda sin problema de espacio, ¿vale? 5-0. Estamos 5-0. Voy a volver a ponerme el móvil aquí arriba. He movido un poco el ordenador. No sé si la cámara se verá desde otra posición o algo. Leñador o chispitas. Voy con chispitas porque a lo mejor no tengo nada para pararlo. Vamos con el golem de hielo. Golem o choza de bárbaros. Voy con la choza porque antes con la choza no he sido capaz de llegar con el golem. Y voy a coger el rayo. Porque el rayo es counter de chispitas, lógicamente. Vale. No me descontenta el mazo, no me descontenta. Montapuercos. Podría tirar un montapuercos espíritu de hielo. Mal tirado ese espíritu de hielo, pero bueno. A ver qué tiene. Tiene la bruja. Vamos a meterle un rayo a la bruja, ¿vale? Puede ser un poco agresivo. Puede parecer un poco agresivo. Pero a ver, la bruja cuesta 5 y el rayo 6. Tampoco es tan exagerado tirarle un rayo a una bruja. De hecho, yo creo que sale muy rentable. Vale. Tengo ahí la choza puesta. Y él tiene... ¡Ojo! Tengo el mago de hielo. ¡Ojo el mago de hielo! Porque el mago de hielo ya hemos visto que en este desafío de locura, podríamos llamarlo, es muy bueno. En este desafío de locura, el mago es una carta buenísima. Ese golem no va a llegar a nada, ¿eh? Chispita lo está destrozando. Madre mía, qué destrozo de chispita. Vamos a cargarnos a esos. Voy a poner otra choza. Quizá no debería haberla puesto ahí. Sí, para distraer. Tira bola de fuego a esas chispitas. Chispita va a seguir vivo. Y ya ha rotado y tengo otros chispitas. Pero lo que vamos a hacer es tirar con el montapuercos para arriba, ¿vale? Vamos a ir tirando con el montapuercos. Tira... ¡Uf! Tira leñador. ¡Ojo leñador! No me mola, no me mola el leñador. ¡Ojo! ¿Pilla el leñador? No, no hace falta pillarlo porque ha muerto. Madre mía. Buenísima esa, ¿eh? Ojo, ojo, que vienen aquí con la rabia un poco. Debería haber tirado algo, ¿eh? Debería haber tirado algo. Debería haber tirado algo. Sí, lo he dicho bien, joder. Vamos a quitarnos estos en medio. Y ya me tienen esto preparado aquí. Me da igual, me voy a comer una bola de fuego ahí. Vaya bola de fuego, mírala, mírala. Ahí está, con las chozas, las chispitas, aquí a todo el mundo. A todo el mundo que le da eso. No pasa nada, no pasa nada. ¿Me habéis preocupado? No para nada. Creo que esta partida la tenemos controlada, ¿eh? Creo que esta partida la tenemos bastante, bastante controlada. Vamos a tirar el gole en ahí que tanquea chispita. Vamos a ir tirando ya monta con pobreco por el otro lado. Porque esa torre está tirada. Esa torre está en rayo y descarga, digamos. Está gastando muchísimo el xip para defender. No le sirve de nada. Voy a poner la choza por ese lado. Porque realmente yo no tengo que atacar, ¿vale? Yo tengo que defender. Y el golem me lo va a tirar por aquí, lógicamente. Que es la torre que está más tocada, ¿no? Ahí va el golem. Ahí va el golem. No me mete... Voy a meterle un rayo ahí a la bruja, ¿eh? Voy a meterle un rayo a la bruja. Es un poco exagerado. No, no. Realmente nos quitamos una bruja de en medio. Por uno más el xip, ¿no? Así que es verdad que hemos gastado uno más. Pero creo que es bueno. Creo que es bueno. Vale. Que te caiga la choza. Pues te estoy poniendo ya otra. Y ese leñador... Ese leñador... Ese leñador... ¿Qué leñador ha tirado ahí? Voy a forzarle por el otro lado. Porque esto está más que tirado. Tiro rayo. Tiro descarga. Iban a llegar los bárbaros. Iban a llegar chispitas. 6 a 0. Nos colocamos 6 a 0, ¿vale? Lo que comienza ha sido... No ha sido un problema. Es que es lo que digo. Yo creo que no ha sido un problema mío, tío. Yo, a ver, no soy la hostia jugando, pero... Creo que no se me da mal. Y el desafío de elección es algo que no se me da mal, tío. No se me da mal, tío. No se me da mal, pero claro. Me estaban dando unas cosas antes. El gigante contra los dos pecas y... Y eso. Que es que son... Es que mirad esta elección, tío. Está totalmente descompensada. Peca y golen de hielo. Aquí voy a coger la princesa. Voy a coger el mago. Voy a coger el mago. Y tenemos ahora cohete o tronco. Me voy a coger el cohete. Y os digo por qué. El tronco es para quitarse... Más que nada, ¿no? Unidades pequeñas. Para eso tengo princesa, tengo mago. Y puede que tenga algo más de salpicadura. Tengo la valquiria. Ehm... Creo que el cohete es bueno. El cohete además me puede servir para tirar la torre si no llego. Si no llego, pues puedo dedicarme a tirar la torre de cohetes. Ahí ha gastado muchísimo elixir, ¿no? Ahora ha estado como con mucho elixir, ¿no? Para eso. Tiene un gigante. Tiene un gigante. ¿Qué tiene él? Eh... Tiene un ariete. Tiene un ariete que no va a llegar, ¿verdad? Tiene un arqueras también. Tiene bola de fuego. Sí, de hecho, creo que se le ha dado yo, ¿no? Bueno, no lo sé. Da igual, vamos con el gigante aquí. Y... Vale, tiene el globo. Pues le meto un cohete. Creo que... Creo que soy... Uf. ¡Hostias! No me jodas, tío. No me jodas, tío. Ha tirado el tronco y le ha dado a la princesa sin querer. Porque es que le ha dado sin querer. No me jodas. Vale, no tengo ahora nada para parar el globo. No tengo nada para parar el globo. Rota más rápido él que yo. A ver, a ver... Ese globo va a llegar una vez. Va a llegar una vez. Va a llegar una vez. Eh... Cuidado. Vale, cuidado. Vale, no voy a tirar a la princesa. Voy a tirar al BB Dragon. Tiene choza. Tiene choza. Tengo que reservar el cohete para el globo, ¿vale? Tengo que estar preparado para su globo. Tengo que estar preparado para su globo. ¿Le puedo meter el miedo con el P.E.K.K.A.? No, no, no. No sabe que tengo el P.E.K.K.A., ¿eh? No sabe que tengo el P.E.K.K.A.? Eh... Realmente... Yo creo que la... La clave está en quitarse el... A ver, a ver. Este es el JT que no golpeé. Vale. Creo que la clave es... Quitarme la choza y meterlo en P.E.K.A. No, no. En serio. Creo que la clave es esa. ¿Viene el globo? No, no viene el globo. Lo va a tirar por el otro lado. ¿Va a tirar algo por aquí? Sí. Lo va a tirar por el otro lado. Vale. Eh... Ojo, ojo que ese globo no muere. Vamos a tirarle esto aquí. Eh... Va a llegar eso. Me da igual. Eh... Era evidente que iba a llegar en algún momento. Voy a meterle el P.E.K.K.A. Voy a meterle el P.E.K.A. No sabía que tenía el P.E.K.K.A. No sabía que tenía el P.E.K.K.A. No sé si tiene algo para pararme el P.E.K.A. Eso le puede durar, pero le puede durar más bien poco. Tengo que conseguir que llegue el P.E.K.K.A. O llega el P.E.K.A. O pierde la partida. Esa choza, tío, aguanta demasiado. Esa choza, tío. Esa choza aguanta demasiado. Vale, está tanqueando el Baby Dragon. Hay que presionarle a tope. Hay que presionarle al máximo. Hay que presionarle al máximo. Sabía que iba a tirar el tronco, tío. Vale. Bien. Vale, bien. Tranquilidad. Hay que tomárselo con calma. Pero bien, hemos tirado a la torre. Vale. Le hemos remontado aquí al final, ¿eh? Le hemos remontado. Por un momento pensaba que había fallado, ¿eh? Por un momento pensaba que había fallado. Vale, está tanqueando el Gigante. Está tanqueando el Gigante, Mago, Mago, Mago. Mago, métele, métele. Métele, Mago, métele, Mago. El Ariete, el Ariete. Pasa del Ariete, Mago. No, pasa del Ariete, Mago. Pasa del Ariete. ¡Ojo ese! Le ha faltado en nada. Le ha faltado en nada para golpear a ese Ariete. Está cohete, está cohete. Está cohete, está cohete. Está cohete, está cohete. Está cohete. No, 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 no. No llega a ese globo. No llega a ese globo. No llega a ese globo. ¡Uf! Bien, bien, bien. Sufriendo. Sufriendo, pero hemos remontado a la partida, ¿eh? Hemos remontado a la partida. Había tirado de Luna. Y le hemos acabado tirando dos a él. Vale, siete. Siete. Con una más conseguimos 16.000 de euro. ¿Cuánto euro tengo? 18.000. Vamos a abrir el cofre de coronas, por cierto. Que lo he conseguido antes. Y a ver. Segundo cofre de coronas que abrimos hoy. No me va a tocar nada. Bueno, curación. Es la primera vez que me toca la curación, creo, ¿eh? ¿Sí? Bueno, a primera o a segunda. Matamarcos que está ahí a punto del siete. Y nada, seguimos. Siete cero, ¿vale? Siete cero. Hemos tenido ahí el fallito... Fallito anterior. Pero bueno. Da igual. ¿Cohete o lanzarrocas? Voy a pillar el lanzarrocas, ¿eh? Quizá me he equivocado. Puede que me haya equivocado, ¿eh? ¿Descarga? Voy a coger los duendes. ¿Para qué quiero la descarga? Tengo el mago eléctrico. A ver qué me ha dado. Vale, princesa. Vamos a presionar ya ese principio. Esto me sirve para saber si tiene flechas. Flechas no tiene porque las tengo yo. Y tronco puede que lo tenga y que no lo tuviese en rotación. No lo sé. Vamos con duendes aquí para la mosquetera, ¿vale? Debería estar con eso listo. Vale. ¿Y esa bola de fuego? ¿Y ese rayo? Está gastando muchísimo elixir, ¿no? Está como gastando muchísimo elixir este compañero. Vale, vamos a tirar el lanzarrocas aquí. No tengo nada para atacar realmente. Para atacar realmente es que no tengo nada. Lanzarrocas que me tanquee ahí un poco el baby dragon. No para de tirar hechizos, ¿eh? No para de tirar hechizos. Tiene que estar peladísimo delixir, ¿eh? Tiene que estar peladísimo delixir. Puff, eso es bueno, ¿eh? Ese... Eso... Ese golem de hielo... Joder, es bueno. Vale, la princesa que sobreviva, por favor. Me está tirando a la torre de hechizos. Me está tirando a la torre de hechizos. Tengo que forzarlo al máximo. No puedo acumular tropas. Pero a ver, ¿este hombre solo tiene hechizos o qué? Yo estoy flipando. Me va a tirar otra vez el... Vale, ahora te voy a matar los espirros estos. Vale, 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 vale. Le están metiendo a torre, le están metiendo a torre. Vale, perfecto. Perfecto, le estaban metiendo a torre. Vale, vamos a parar esta mosquetera. Joder. Se va a dedicar a tirar mechizos toda la partida. ¿Tiene algo para parar eso? Pues te he tirado a un duende. ¿Qué tienes para el duende? Tiene golem de hielo ya rotado, ¿no? No, no lo tiene, pero yo tengo flechas para parar esto. Voy a ir atacándole, porque es que me va a tirar la torre de hechizos. Es que está a bola de fuego y... Está a bola de fuego, bueno, o a bola de fuego rayo o a rayo... No sé, a rayo y algo. Rayo veneno, rayo covete. Es que este señor tiene demasiados hechizos, ¿eh? Tiene demasiados hechizos. A ver, su torre está... El mago... No llega el mago. No llega el mago. Tenemos que llegar, ¿eh? Tenemos que llegar porque la tiene un cohete. La tiene un cohete, ¿vale? Tenemos que llegar... Tengo las flechas... Pero tiene que llegar algo. Tiene que llegar algo más que las flechas. A ver... Métedle ya... Joder... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver... A ver, a ver, a ver, a ver... Voy rotando flechas... Métedle... ¡Métele, mago! No era capaz de llegar. ¿Cuántos hechizos tenía? Vamos a contarlos. Veneno, bola de fuego, rayo y cohete. Es que yo no... Yo no sé cuál... Yo no sé cuál ha sido la elección. Yo no sé qué elección le ha dado... Pero es que me ha dado toda la mierda, tío. Él ha cogido tres hechizos potentes para tirar torre... Y a mí me han dado un duende lanzagados, una princesa, unas flechas y un espíritu de fuego. Pues muy bien. Pues muy bien. Me ha tirado a la torre hechizos. Me ha tirado a la torre hechizos. Vamos a joderla rápida. Me ha tirado a la torre hechizos. Voy a coger el mago de hielo. El mago de hielo está fuerte. Ballesta. Voy a coger la ballesta, pero porque no la llevé él. Porque yo no sé usar ballesta. Y aquí... Aunque me duele darle el tronco... Me voy a quedar con el cohete. ¿Por qué? Porque puede pasar lo de antes. Puede pasar lo de antes. Y yo no tener nada para tirar la torre. Dragón infernal. Madre mía. Dragón infernal y mini peca. A ver, puedo empezar con ballesta. No soy bueno jugando a la ballesta. Pero soy peor defendiéndola. Vale. No, 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 no. Me he equivocado tirando eso ahí, quizá. Esa ballesta no va a sobrevivir una mierda. No va a golpear a la torre. Pero este tampoco va a llegar. Y tengo aquí un dragón infernal que me viene bastante bien. No entiendo la jugada de este señor. No entiendo la jugada de este señor. Bueno, ha cogido esa huesa y me ha dado el dragón infernal. No entiendo muy bien la jugada de este señor. Todo lo tuyo, crack. Yo no tengo problema. El mago de hielo que vaya ralentizando eso. A ver, es que no tengo nada para parar esas tropas pequeñas. No tengo nada para parar eso. Madre mía, la ballesta se está poniendo las botas ahí. La ballesta se está poniendo las botas ahí. Eh, bueno. Ha tocado torre, ha tocado un poco de torre. Ha tocado un poco de torre. Vamos a meter el mago de hielo aquí para atacar. El mago de hielo el problema es que no ha matado a los esqueletos, ¿no? No. Tengo el espíritu de hielo. Estoy perdiendo el exil por el internet de mierda. Cosa que no me hace nada de gracia. Vamos a... Esa mosquetera la vamos a parar con el caballero. Y esto lo vamos a parar con esto. Vale. Ojo, cuidado que me ha tirado un segundo a hueso. Ojo, cuidado que me ha tirado un segundo a hueso. Vamos a parar este leñador. Leñador, para ahí. Y la mosquetera que muera, que muera, que muera. No va a morir. No va a morir. Se va a quedar un golpe la mosquetera de mierda. Ojo, se va... Se va a quedar un golpe y están tanqueando los esqueletos, tío. Madre mía, por favor, pero... Estoy flipando, eh. Estoy flipando muchísimo. Y este va a llegar a torre. Vale. Ese clon ha sido una mierda. Ese clon ha sido una mierda. Así de claro. Y eso nos viene ahora muy bien. Nos viene muy bien. A ver si la mosquetera se pone a pegar a la lápida. No, no, no. No ha habido suerte. No, parece que no ha habido suerte. Vamos a meter un caballero aquí. Esa mosquetera que va a caer. Vamos a meter aquí. Dragón infernal, no. Creo que ha sido mala idea. Tengo un problema con el ejército de esqueletos, eh. Tengo un problema serio con el ejército de esqueletos. Voy a intentar rotar rápido el dragón infernal. Por si me tiran ahora un sabueso. Vale, lo tengo ya ahí listo. Vale. Estamos aguantando como podemos, eh. Estamos aguantando como podemos. Ese tornado ha sido bueno, eh. Ese tornado ha sido bastante bueno. Ese tornado ha sido bastante, bastante bueno. Vamos a ir poniendo una lápida para ejército de esqueletos. Podría poner también esto. Un mago para ralentizar. Mini peca aquí para mosquetera primero. Ojo, cuidado que son dos mosqueteras, eh. Ojo, cuidado. Vale. Y puedo ir metiendo ya otra ballesta. Tenemos un grave problema con el ejército de esqueletos, eh. Es evidente. Vale, no... No os estoy contando nada nuevo. Es evidente que tenemos un problema con el ejército de esqueletos. No tengo nada para pararlo. Si acaso el espíritu de hielo. Pero el espíritu de hielo, lógicamente, no. No sirve. No sirve. A ver si mini peca. Vale, 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 vale. Se salva la ballesta. Se salva la ballesta. Ese leñador va a caer. Y le mete a torre, le mete a torre, tío. Le mete a torre, perfecto. Perfecto. Ese cohete quizá un poco arriesgado. Sí, quizá. Quizá un poco arriesgado, pero está un cohete. Está un cohete, vale. Tenemos que rotar simplemente. Se ha olvidado de que tiene el saboso de lava. O quizá no lo está tirando porque sabe que tengo el dragon infernal. Es otra opción. Vamos a tirar el dragon infernal. Y está un cohete. Está cohete, está cohete, está cohete. No me lo vayáis a liar como antes, que se ha quedado ganada la torre y me ha acabado ganando. Ojo, 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 ojo. Cae ya, cae ya. Vale. No están golpeando a torre. Uf. Qué sufrimiento, eh. Qué sufrimiento, tío. 8 a 1, ¿vale? Estamos 8 a 1. Vale. 8 a 1. Nada mal, ¿no? En el de curación, si no me equivoco, llegamos a 8, ¿no? Sí, creo que sí. Lo puedo comprobar. 16.000 de oro. En el de curación. No, aquí no es. ¿Dónde es eso? No, aquí no es. Es aquí. Es aquí. Torneos. Por cierto, jugué el de la lápida y no es que perdiese. No, no, no. Es que jugué tres partidas y dije, ya he terminado después. Y al final no lo terminé. Se me olvidó completamente. En el de curación, sí, llegamos a 8. Pues bueno, ya hemos llegado a lo mismo. Y espero que lleguemos a más, ¿no? Tenemos un margen ahí de una derrota, ¿no? Podemos permitirnos una derrota más. Vamos con el tronco. Ya estamos como antes. Voy a coger la bola de fuego, porque esas arqueras me las puedo cargar con la bola de fuego. Y aquí... Aquí realmente... Flechazo, descarga. Voy a coger la descarga por si tienen algo infernal, torre infierno o algo así. Y voy a coger el cañón. Espero que no tengan que tirar la torre a hechizos, ¿eh? Por favor. Chispitas. Vale. Es buena la descarga, ¿vale? Es buena la descarga. Voy a meter una descarga aquí a este, que no golpe mucho. Ha golpeado lo mismo. Perfecto. Chispitas. Sabe que tengo chispitas. Va a tener algo para chispitas, supongo. O igual no, ¿eh? Voy a meter una bola de fuego aquí. Voy a ir metiendo bola de fuego, porque nunca se sabe. Vale. Bien. Gracias por regalarme ahí ese elixir. Tiene mago eléctrico. Tiene mago eléctrico. El mago eléctrico ese no es bueno, ¿eh? No es bueno ese mago eléctrico. Vamos a meterle un tronco aquí a la princesa. No parece tener nada. Es malo ese cañón, ¿no? Ah, no, 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 no. Bueno, bueno. Bueno, pensaba que no se iba a desviar. Vale. Vale, igual ese mago eléctrico ahora sí es bueno. Igual esa bola de fuego es innecesaria. Igual sí, esa bola de fuego creo que era innecesaria. Totalmente. Vamos a meterle un tronco ahí a la princesa. Y no tiene nada para atacarme. No tiene nada para atacarme. Yo lo puedo... Internet, por favor. Vaya tela. Vaya tela. ¿Me voy a atacar por la otra línea? Me voy a atacar por la otra línea. Me voy a atacar por la otra línea. Vamos a parar esto. Vamos a parar esto porque si no podemos tener un problema. Vamos a tirarle esto. Vamos a tirarle esto. Y si consigo que Chispita sobreviva y de tanquea ahí un poco... No, ni de coña. Eh, ese mago eléctrico... Me lo voy a comer. Voy a dejar que golpee ahí una vez a Chispitas. Vamos a tirarle al verdugo a ver si... Tanquea al verdugo, perfecto. Tanquea al verdugo. Vamos a intentar congelar a este hombre. A ver si está ahí quietecito. No puedo hacer llegar a Chispitas, ¿vale? No puedo hacer llegar a Chispitas. Le tengo que tirarle a la torre a bolas de fuego. Madre mía, el internet... El internet no, la batería del... Tío, del móvil. La batería del móvil. Madre mía, madre mía, madre mía. Voy a perder la partida. Tío, 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 tío. He perdido la partida, ¿vale? He perdido la partida por la batería del móvil. Flipo. Y encima la cámara, tío. ¿Qué he hecho con la cámara, tío? Madre mía. Se ha liado, se ha liado. Se ha liado, ¿vale? Se ha liado, se ha liado, sí. Vamos a ir tirando bolas de fuego. Me ha tirado a la torre, ¿eh? Me ha tirado a la torre. Voy a seguir jugando. Voy a seguir intentándolo, pero vaya. Que esto está tirado. De hecho, la va a tirar esa princesa, porque es que... Esa princesa... No sé qué le pasa, que lleva una chetada encima. Importante, está a flechas, ¿eh? Tiro el micrófono. Ya, 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 madre mía. Qué destrozo de vídeo, ¿eh? Qué destrozo de vídeo. Y vamos con 8 victorias. 8-0 íbamos. No, 8-0 no, íbamos 8-1. He perdido antes. Iba 7. 7-0. Iba 7-0. Me he puesto 7-1. Me he puesto 8-1. Y ahora he perdido por la batería del móvil, que se me iba a apagar. Me parece perfecto. Me parece perfecto. Voy a poner bien la cámara. Y vamos a jugar... Vamos a jugar no sé cuánto... No sé si voy a llegar a mucho más, ¿eh? No sé si voy a llegar a mucho más. Torre bombardera o choza de bárbaro. Voy a coger la torre bombardera. Porque me puede servir para parar el otro. Voy a coger esta hueso, por si en caso no tengo nada para pararlo. Voy a coger... El mago. Yo creo que el mago. Gigante Omega es birro. Voy con el gigante. ¿Por qué? Porque igual esa bosa no me sirve de nada y tengo que atacar con gigante. Es otra opción, ¿no? A ver... Vale, puedo empezar con gigante desde atrás. Vamos a ver... Es que encima el internet, tío. Madre mía. Y ahora encima con el cable del cargador, lógicamente. Molestando. Pues... Pues qué bien. Tengo descarga. Tengo los guardias. Voy a tirar esto por aquí. Me tira un veneno. ¿El mago va a salir vivo del veneno? Dime que sí, por favor. Me gustaría que saliese vivo del veneno. Le voy a meter ahí eso, ¿eh? Le voy a meter eso ahí. Vale. Se acaba de cargar al mago. Cosa que no me hace mucha gracia. Vamos a poner una torre bombardera aquí. Que se vaya cargando a los bárbaros que lleguen. Y tiene mucha mierda ya acumulada, ¿no? Tiene mucha cosilla por ahí acumulada. Vamos a ir tirando esto por aquí. Ese esqueleto gigante que va a morir. Ese veneno del que voy a intentar... Ese veneno que voy a intentar evitar. Y ahora vamos a juntar todo esto aquí con el tornado. Vale. Este señor. Este señor, tío. Este señor. Uf. Casi me llega. De hecho, creo que me ha llegado torre. Creo que me ha llegado torre. Y la princesa está golpeando torre, tío. La princesa esta está golpeando torre. Vamos a meterle una descarga ahí para que cambie. Pinta mal la partida, ¿eh? Pinta realmente mal la partida. Quizá no ha sido buena idea darle la choza. Joder el internet, tío. Es que se tiran las cosas... Muy tarde. Demasiado. Esa princesa no tengo nada para pararla. Me parece increíble. No, no, no. Lo digo en serio. Me parece completamente increíble. No tengo nada para pararla a princesa. Tengo un tornado aquí que no me sirve para nada. Voy a meter una descarga ahí. Por hacer algo. Vamos a juntar todo eso ahí. Vamos a tirar unos esqueletos. Voy a tirar un gigante. Tiene un esqueleto gigante ahí. El esqueleto gigante se va a morir. Pero es que mi gigante no llega. Mi gigante no llega. Y él no para de tirarme venenos. No para de meterme venenos aquí, tío. Y le tengo que meter a unas guardias aquí porque si no me va a tirar... Tío, el internet, por favor, tío. Es que... Esta partida está perdida. Esta partida está perdida. He perdido tres partidas antes. Contra tres mazos que eran totalmente counter. Y en este segundo intento he perdido la primera. Contra el de los hechizos. Que no tenía nada yo para llegar a torre. He perdido... Contra... Bueno, he perdido antes por el internet. Y voy a perder ahora porque es que no tengo forma de llegar a torre. Haciendo eso que acabo de hacer. Pero es que eso es una gilipollez. Y me vienen ahora todas estas tropas. Las que me tire. Y me va a montar aquí un ataque de la hostia. Me va a meter aquí un ataque de la hostia. Vamos a ver si esos esqueletillos matan a la princesa. Estaría bien. Pero es que vaya. Es que me tiene ya. Me tiene ya, tío. Me tiene ya, tío. Me tiene ya. Pero si es que me va a matar esta princesa, tío. Me va a matar esa princesa, tío. Pues nada. Vaya tres derrotas, eh. Vaya tres derrotas, eh. Este mazo... Este mazo... Es que yo no lo entiendo, tío. Yo no lo entiendo este mazo. Ya está, sí. Ya está. Eh... Pues nada. Parecía que iba a llegar a más de 8 victorias, ¿no? Parecía, parecía, ¿no? 8-1. Tenía margen, tenía margen. No sé qué. Pues toma margen, toma margen. Es que esto es totalmente injusto, tío. Es totalmente injusto esto, eh. Esto es totalmente injusto. Es totalmente injusto, tío. Que haya perdido esto. Así es el desafío de elección. Hay veces que él tiene suerte. Y el otro no te llega a torre. Y hay veces que eres tú el que no llegas a torre. Eh... Tenía choza de bárbaros. Tenía esqueleto gigante. Tenía... Es que te era mago de hielo, me das birro. Tenía el veneno para llegarme a torre. Es que solo con el veneno ya me llegaba a torre. Yo para llegar a torre... Así tan automático solo tenía la descarga, ¿no? El sabo eso tampoco me servía de nada. Tenía el me das birro. Tenía el mego de hielo. Tenía la mosquetera. Tenía el espíritu de hielo también ahí para frenar un poco. No tenía forma de llegar. No lo voy a volver a intentar, lógicamente. Eh... Paso de gastarme ya más gemas. Y nada, vamos a abrir el cofre. A ver, ¿qué me dais? Ariete. Cinco curaciones. Vale. Seisenta y una arqueras. No uso las arqueras. Quince gigantes. No uso los gigantes. Ciento dieciséis gigantes. Dadme algo que utilice. Hay épicas, ¿no? ¿Me van a dar épicas? Sí, ¿no? Sí, ¿no? ¿Me vais a dar épicas? No me golen. Bueno, el rayo. El rayo lo utilizo, ¿vale? El rayo lo utilizo. Bueno. Pues nada más. Vamos a adorar aquí la bola de fuego esta. Y como digo, nada más. Lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado este vídeo. No sé cómo habrá quedado de largo. Ha habido bastantes fails. Primero las instalaciones, que no tenía espacio suficiente. Luego las partidas, que... Que hay cosas imposibles, tío. Hay cosas que no se pueden ganar, tío. Es que es imposible. ¿Cómo le gano yo al de los hechizos? Decidme cómo le gano yo al de los hechizos. Si yo no podía llegar a torre. Con el mazo que yo tenía y con el mazo que él tenía para defender. No podía llegar a torre, tío. Me estaba defendiendo con bolas de fuego y con rayos. Y al mismo tiempo me estaba atacando con eso mismo. Con bolas de fuego, con rayos, con cohete. Con todo. Madre mía. Después el de la conexión. La partida estaba... Yo no la veía para ningún lado, sinceramente. Igual la ganaba, igual la perdía. Pero la conexión no ha sido la conexión. Ha sido la batería del móvil, tío. Que se me iba a pagar. Está en 2%, tío. Está en 2% la batería del móvil. Vaya tela. En fin. Nada más. Me callo ya. Espero que os haya gustado este vídeo. Si queréis más Clash Royale, dejad un like, comentadlo o lo que sea. Y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós.